¿La perla? ¿La perla? ¿Está más grande que la otra, no? Sí, mira ¿Hay que dejarlo irlo? ¿Estamos adelante? ¿Qué? Mira acá andan, mira Aventamos y brincos Mira, ahí viene otra Es la que trae ensartada No hombre, vienen dos, ahí están dos Mira Tiburón, tiburón, tiburón Sí, ahí está un paere ¿Y por qué ahí no avienta más caña? Ay, está más grande Mira Ay, esta está como la que vi yo ese día Cúrrele ¿Dónde dijimos teléfono? Mira, está más grande Mira, está más grande Se resbala Gracias.